Música 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 Y a tu te, rachada su alma Te mangué, no quiero y nunca me Te apetaste, te la tengo ya en Te mangué, no quiero y nunca me Te apetaste, te la tengo ya en Te mangué, no quiero y nunca me Te apetaste, te la tengo ya en Te mangué, no quiero y nunca me La no vrea que te vlame pe la O tu mangué, son tu que me quedó Si cháé, va a ayudarme tú que va Y a tu te, rachada su alma 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 Y a tu te, rachada su alma